Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevistas propuesto por Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta media hora de comunicación la propuesta es poder hablar acerca del cine, de la producción audiovisual a nivel nacional, los espacios de proyección a nivel local y traer una experiencia como fue el Festival Internacional de Cine 2017 que se desarrolló en los últimos días del mes de abril en la ciudad de Buenos Aires. Para ello nos acompaña Gastón Molayoli, quien es director del Centro Cultural Leonardo Fabio. Gracias, Gastón, por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Comentanos ante todo, Gastón, tuviste la posibilidad como director del Centro Cultural Leonardo Fabio, como apasionado del cine, obviamente, estar en el Bafisi, Buenos Aires, Festival Internacional de Cine. Sí, es el quinto año que asisto al festival. Siempre es una experiencia muy intensa porque son 10 días de mucho cine. Hay muchas otras actividades también, pero creo que lo más intenso y lo más agotador también y lo más placentero es la exhibición de las películas y siempre es también una experiencia gratificante en el sentido de que, por un lado, personal, como cinéfilo, como dijiste vos recién, pero también porque muchas de las películas que se proyectan a lo largo del festival, tanto en las secciones competitivas, que son como las que más vidriera tienen, como las que no son competitivas, por ahí alimentan la programación de Leonardo Fabio después, a lo largo del año. De hecho, a veces sucede que una película se estrenó en Bafisi este año y sigue recorriendo festivales y eso hace que, por ahí, el tiempo de la exhibición, el tiempo del estreno ya en salas se prolongue o se postergue durante, no sé, año y medio. Puede suceder que se estrene este año, ahora en junio, una película que se estrenó en Bafisi hace dos años. Sucede seguido eso. No tanto con las argentinas, pero sí con algunas internacionales. Más allá de esta edición y más allá de este festival, ¿en qué consiste básicamente un festival y qué importancia tiene para la industria cinematográfica? Bueno, los festivales de cine en general surgieron, en primer lugar, como, por lo menos los argentinos y los recientes, como para darle visibilidad a un cine que necesita como una suerte de trampolín, de alguna manera, como una pre-exhibición antes del estreno en salas comerciales. Es como que, bueno, muchas películas iban a festival, entraban en competencia para ver si por ahí ganaban algún premio y esa chapa que le daba el premio les permitía tener una salida, un estreno un poco más fuerte. Ahora lo que sucede en general es que hay como un cine para festivales, el cual es bastante complicado y para mí problemático. Hay un cine que se realiza en festivales, que circula en festivales, pero no pega el salto después a salas. No se estrena ni en salas comerciales ni en espacios de exhibición que podríamos llamar alternativos, como lo es el Leonardo Fabio. No salen y tampoco pretenden salir. Entonces eso ya es un problema. Pero desde el vamos, en general los festivales, modelo Bafisi, Mar del Plata es un ejemplo también, son festivales similares en sus estructuras, tienen dos, tres, cuatro o a veces hasta cinco competencias muy fuertes, es decir, secciones en las que las películas son evaluadas por un jurado y ese jurado decide cuál es la mejor de cada una de esas competencias. Y después hay secciones que no son competitivas, en las que se exhiben un material de lo más diverso posible y que en general está en esa sección que no es competitiva justamente porque ya estuvo en esa instancia en otros festivales. En esta edición del Bafisi, ¿con qué te encontraste? Bueno, la competencia, el Bafisi siempre tuvo, tanto el Festival de Mar del Plata como Bafisi, tienen una competencia argentina muy fuerte, de hecho el cine argentino tiene un nivel de producción tanto en cantidad como en calidad muy grande, muy alto, y eso hace que las competencias sean como muy fuertes, ¿no? Hay por lo menos 15 películas argentinas siempre en esa sección, de esa sección en particular me encontré con muy buenas películas cordobesas, el cine cordobés tiene como mucha presencia en Bafisi en los últimos años, de hecho el año pasado la que ganó esa competencia es cordobesa, se llama Primero de Enero, que estrenamos el año pasado en la muestra de cine, este año vi por lo menos dos películas cordobesas muy buenas, como son El Pampero de Matías Luchessi, en la que actúa un actor que no es cordobés, hasta donde yo sé que es Julio Chávez, esa película está muy bien, y después otra que vamos a estrenar dentro de poco en El Fabio, que se llama Fin de Semana de Morocco Coleman, también me encontré con otras películas argentinas muy buenas, pero no ya en esa competencia, sino en otra ya vanguardia y género, como fue Tu Blanc, de Iván Fund, sobre la vida y obra de Juan José Sáer, pero en cuanto a cine argentino hubo mucho y muy bueno. Este festival destinado al cine independiente, ¿qué característica tiene que tener un film, una producción, para que sea independiente o catalogarla independiente? Es difícil la definición de lo independiente, porque no es lo mismo una película independiente en Argentina que una película independiente en Alemania o ni hablar en Estados Unidos, a veces una producción que tiene un presupuesto como el de El Secreto de Sus Ojos, que en Argentina es como una superproducción, muy buena digamos, pero una superproducción, en Estados Unidos probablemente entre en la categoría cine independiente, digamos. En Alemania hasta ahí no más. No sé si definirlo tanto en función del presupuesto, pero sí creo que lo que hay es a priori cierta búsqueda formal y estética que hace que esas películas no puedan ni siquiera tener la pretensión de ir directamente a salas comerciales y pensar que les puede ir bien. Entonces como que ese circuito de festival es lo que hace justamente, como decías un ratito, generar como una vidriera previa que les permite, sí, ya pegar ese salto con otra perspectiva. Gastón, te agradecemos la presencia aquí en los Estudios de Río TV y te invitamos a hacer la primera pausa. Bueno, gracias. Hacemos la primera tanda de este nexos con la presencia de Gastón Molayoli, quien es director del Centro Cultural Leonardo Fabio, aquí de la ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Gastón Molayoli, director del Centro Cultural Leonardo Fabio. Gastón, estábamos hablando acerca del Bafisi, de esta edición del Bafisi que se desarrolló desde el 19 de abril. Sí, del 19 al 30 de abril. Al 30 de abril. Estuviste, nos comentaba, disfrutando de este festival. En un contexto en el cual el cine nacional tuvo su debate en torno a lo que fue el movimiento sobre el Inca. Echaron al director, al entonces director Alejandro Caceta. Y bueno, se puso en debate, más allá de las lecturas que se puedan hacer, cómo se financia, en definitiva, el cine nacional. Sí, sí, el conflicto que está viviendo el cine argentino hoy atravesó enteramente el festival. De hecho, el primer día, el día de la inauguración, hubo una marcha bastante masiva en la puerta de la Sala Gomont, que es como el espacio Inca número cero. Entonces, es el primero que se abre. Ahí era la inauguración. Bueno, estuvimos acompañando la marcha. Lo que hay, hay una preocupación muy grande. Que te digo, además de lo que sucedió ese día, también se atravesó con las funciones de cine, las funciones argentinas, sobre todo. Los directores argentinos, antes de la proyección de sus películas, leyeron un documento que se desprendió de la Asamblea Audiovisual. Creo que lo que, más que lo que se pone en discusión, yo creo que no se pone en discusión tanto cómo se fomenta, sino qué es lo que se quiere hacer con ese fondo, digamos. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que, a ver, Argentina debe ser uno de los países con más nivel de producción en el mundo. Creo que es uno de los países que más películas produce por año. Eso es una realidad. Debe estar entre los diez primeros en el mundo. Hay toda una gran discusión en torno de quién ve esas películas. Es una pregunta válida. El gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, trataba de encarar ese problema por el lado de la exhibición, que desde mi punto de vista es la vía correcta. Por ahí yo creo que no hizo lo suficiente. Creo que la gestión del Inca de los últimos doce años, de los doce años del guisnerismo, fue la más importante, lejos. Pero la pata más floja siempre fue la exhibición. Es decir, porque no hubo, o sea, no se generaron pantallas para que todas esas películas se vieran, digamos. O por lo menos no se sostuvieron, se defendieron y se alimentaron esas pantallas. La alternativa que yo veo, o sea, la decisión del gobierno nacional actual, me parece que va para el lado. Hay muchos elementos que me permiten sostener que lo que están buscando es, en todo caso, producir menos. O sea, producir menos películas para poder equilibrar la diferencia que hay entre la cantidad de películas que se producen y la poca gente que va a verlas. O la poca salida que tienen esas películas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, y desde el vamos, esa es una, para mí, una decisión que puede dejar, por un lado, nos puede dejar como espectadores, sin muchas películas valiosas, o sea, sin un aporte cultural muy rico. Por otro lado, puede dejar a mucha gente en la calle, porque la industria del cine argentino es muy grande y si no se producen películas, hay mucha gente que se va a quedar desempleada. Pero creo que, además, hay un último elemento que es el más importante hoy, que es lo que se está discutiendo de fondo, es cómo surge ese fondo. Por un lado, surge porque cada entrada que se corte en el país, ya sea en una sala comercial, ya sea en las salas comerciales de Río Cuarto, para dar un ejemplo, como el de Leonardo Fabio, hay un 10% de ese monto, de esa entrada, que va a parar a ese fondo. Que permite luego sostener el cine argentino, principalmente en términos de producción de películas. Y después, hay otro origen de esos fondos, que tiene que ver con el impuesto que tienen que pagar las cableoperadoras por utilizar una señal, por lucrar, con una señal que pertenece al Estado. Esa última pata es la que creo que quiere el Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura, digamos, que deje de existir. O sea, que las cableoperadoras dejen de pagar ese impuesto. Y en algún sentido, bueno, el año pasado, en el segundo semestre, como que se habló bastante acerca de ese 10%, que se corría en riesgo. Había una consultora que recomendaba que se dejara de pagar ese impuesto. Son todas decisiones que son problemáticas y creo que ponen en riesgo el cine argentino, tal como lo conocemos. Claro, claro. Y consultarte también en cuanto a quiénes pueden acceder a ese fondo de fomento, ir al INCA como Instituto Nacional de Cinematografía y Arte Audiovisuales, para producir un determinado film. Bueno, lo que sucedió en los últimos años fue, me parece, un proceso de federalización importante. Para los que vivimos en el interior, siempre sentimos que la federalización nunca alcanza a desarrollarse del todo, en realidad. Pero, a decir verdad, algo cambió. Eso es una realidad. Creo que lo que sucedió con el cine cordobés en los últimos años es la mejor prueba. O sea, es la prueba indiscutible de que el INCA llegó al interior. O al menos que se construyeron los puentes necesarios para que, desde el interior, en el caso de Córdoba, creo que se vio beneficiado por un desarrollo a nivel académico, a nivel de formación, a nivel de industria muy grande. Pero que, bueno, que permitió que muchos cineastas cordobeses, por ejemplo, sucedió también con Santa Fe, sucedió con Tucumán, que en los últimos años pudo filmar su primer largometraje en muchísimos años, pudieron acceder a esos subsidios simplemente presentando un proyecto, presentando un guión, presentando una carpeta, siguiendo esa carpeta, porque, hay que decirlo, los tiempos del INCA son largos. A veces una producción, desde que empiezan a escribirse las primeras palabras del proyecto hasta que la película se estrena, pueden pasar cinco años. Esa es la realidad. Pero las vías están. Para el que más o menos se dedica a eso, para el que tiene la decisión de filmar una película con cierto diseño de producción, yo creo que, con muchísima paciencia, mucha disciplina y mucha prolijidad, la película se puede realizar, puede llegar a salir. La modalidad más habitual es los concursos. Sí, eso por supuesto. Son concursos, son diferentes vías. No soy un especialista en ese punto, lo mismo es la exhibición, a eso me dedico, pero sé que hay varias vías. Entiendo que hay vías para ópera primistas, o sea, para realizadores que están por filmar su primera película. Hay vías para documentalistas. Está el famoso Raimundo Gleiser, que es una convocatoria que se realiza de manera anual, a veces dos veces al año. Hay también segunda o tercera vías para proyectos de realizadores que tienen dos o tres películas encima, y que ya están pensando en otro diseño de producción, que tiene también otras pretensiones en términos de llegada, de salida comercial. Hay varias vías. Bien. Gastón, te invitamos a hacer la última pausa y ya nos metemos de lleno con lo que es la proyección y la exhibición que nos enseñamos. Bueno, gracias. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Gastón Molayoli, director del Centro Cultural Leonardo Fabio de la Ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es con la presencia de Gastón Molayoli, director del Centro Cultural Leonardo Fabio. Gastón, para dar un cierre y antes de meternos de lleno en lo que es la proyección y la exhibición desde este Centro Cultural de la Ciudad, hablábamos acerca de lo que es la discusión en torno al Inca, el conflicto del Inca y el riesgo en cierta manera de monopolio. Sí, absolutamente. Yo creo que en el caso de la exhibición se da de una manera muy evidente. Estamos hablando de que en el país debe haber alrededor de 900 salas, 900 pantallas, mejor dicho, y de esas 900 pantallas hay 4 personas, 4 exhibidores que programan 800. O sea, estamos hablando de que hay cadenas de 250 salas que programan 3, 4 o 5 tanques hollywoodenses que vienen y que copan el mercado. De hecho, de esas 4 exhibidoras, probablemente las 4 apuesten por, no sé si llega, rápidos y furiosos 8, 9 o 10, no sé. ¿Qué guardas? Algunas están buenas, no voy a decir que no. Pero hay un problema ahí con el mercado. A ver, se dio hace algunos años un caso que fue tremendo, digamos, estrenar, poner la última Harry Potter, y de las 800 salas Harry Potter tenía 450 en todo el país. Entonces estamos hablando de que hay un problema en Argentina, que no es solamente un problema de monopolio económico, sino lo que ese monopolio genera en términos culturales, digamos. Porque la diversidad cultural, que espacios como el que me toca programar, intenta defender, se ve completamente diezmada. O sea, no hay posibilidades del vamos. Si recibimos películas de un solo país, ya estamos en un problema, digamos. A la hora de pensar como gestores, como actores culturales, como actores políticos en la diversidad cultural. O sea, ya estamos en un problema. Si encima llega cierto tipo de películas de ese país, porque hay muy buena producción en Estados Unidos también, estamos hablando de que es probablemente el creador de la industria del cine, o sea, no nos vamos a poner puritano y decir que no tiene buenas películas. Hay una gran producción de grandes películas en Estados Unidos. Pero estamos en un problema, ¿no? Ya no llegan, cada vez menos llegan películas de otras partes del mundo. Cada vez menos hay películas argentinas que se sostienen y que reciben el apoyo de la exhibición, de la difusión, para poder sostenerse. Y bueno, es algo que es realmente preocupante y creo que se está acentuando cada vez más. En lo que refiere Gastón a la proyección, a la exhibición dentro del Centro Cultural Leonardo Fabio, comentanos cómo vienen trabajando, cuál es la propuesta para este mes de mayo. Bueno, el mes de mayo se da en un momento particular que conversamos hace un rato, en el momento del cine argentino. Y se da como que se ordenaron algunos elementos como para que podamos dedicarle un mes entero al cine argentino. En general, nosotros estamos estrenando dos películas por mes, una argentina y una internacional. Y este mes estrenamos cuatro argentinas. Una que viene en calidad de reestreno y que se está exhibiendo estos días, que es Vestigio, de Guillermina Lanfranco. Una película hecha en la región, más puntualmente en San Basilio. La estrenamos en el mes de abril. Fue un éxito así rotundo. Mucha gente se quedó afuera, entonces decidimos reestrenarla ahora en el mes de abril, junto con otra película argentina que se llama Esteros, de Papu Kuroto. Una película muy bonita. Una película romántica de un amor gay, entre dos personajes que se reencuentran después de mucho tiempo. Y en la segunda quincena vamos a estar con el que probablemente es el estreno del mes, con Leonardo Baraglia y Daniel Händler. Se llama El Otro Hermano. Está dirigida por Adrián Caetano. Es una comedia negra, pero de esas que son negrísimas. Muy, muy buena. Para mí Caetano es como el tarantino argentino. Es un gran cineasta y creo que todavía no se le atiende como se debería. No se le presta la suficiente atención. Y la otra película es una película más pequeña, pero a mí me llamó mucho la atención. Me parece muy interesante. También argentina. Se llama Vapor. Y es también una película muy urbana, muy sucia, muy sucia en su estética. O sea, en una cámara en mano, bien nocturna, toda en la ciudad de Buenos Aires. Dos personas se encuentran después de mucho tiempo. Un hombre y una mujer. Ella acaba de perder a su padre. Y perdió la llave del departamento donde tiene que parar esa noche a la espera de que al otro día se abran las puertas de la sala velatoria. Entonces pasa toda la noche con este hombre con el que tuvo un romance hace mucho tiempo. La verdad es que está muy bien. Se llama Vapor. Es de Mariano Goldrop. Y es la que completa, de algún modo, el cuarteto de estrenos argentinos del mes de mayo. Con una entrada de más accesible, ¿no? Sí, estamos con una entrada este año de 30 pesos. Esa es la entrada general. Para estudiantes y jubilados, 15. Y hay una entrada que es como un bono contribución de 5 pesos. El que llega a la boletería y nos dice sinceramente que no puede pagar y que llega a pagar los 5 pesos, ningún problema puede entrar. De hecho, los domingos, los jubilados pueden entrar por 5 pesos. Los estudiantes pueden entrar también por ese monto los días jueves. Hay también ciclos gratuitos. Estamos con el ciclo del Cine Club Al Filo y el ciclo Cine por la Diversidad, que este mes está dedicado enteramente al Festival de Cine de Madrid. Es una selección de cortos del Festival de Cine de Madrid que realizó Marcos Altamirano, con quien coordinamos esa programación. Y en el Cine Club Al Filo vamos a estar con un ciclo que es más dramático, que se llama, este mes se va a llamar Con el corazón en la mano. Son películas intensas desde un punto de vista emocional. Y eso de algún modo completa la programación. Estamos momentáneamente también con esto de que el Teatrino de la Trapalanda está cerrado por unos meses, hasta el mes de junio, proyectando algunas películas del Teatrino, en conjunto con Elpidio Blas, Ricardo Perrot y Ricardo Sánchez. Es un ciclo que se llama Esperando al Teatrino y ahora, de hecho esta semana, vamos a estar con ¿Qué me pasa doctor? de Bogdanovich, que es un peliculo. Gastón, te agradecemos mucho la visita a los estudios de UNIRIO TV y seguiremos atentos a todo el programa. A ustedes, gracias por la invitación. Así llegamos al final de este nexo, con la presencia de Gastón Molayoli, director del Centro Cultural Leonardo Fabio. Como siempre, la invitación de lunes a viernes a las 18 horas por UNIRIO TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Continúen con su programación. Gracias por ver el video.